¿Quién es esa que se despereza como un gato? Estoy hace rato sentado en la arena Y viro a mi nena dorada en su lona Ella me apasiona, no es sofisticada Ni tiene los modos de moda Solo un día, solo un minuto Para que estemos juntos y sepamos la verdad Supongamos que la piel nos contará secretos Secretos que no podemos contar Como distraída mira la vida desde su interior Y cuando pasea suave la mirada Se posan las cosas con un tipo de amor raro Cuando se refriega con el bronceador Tiene una manera muy particular Que me hace desear Desear su calor Solo un día Solo un minuto Para que estemos juntos Y sepamos la verdad Solo un día Solo un minuto Para que estemos juntos Y sepamos la verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Supongamos que la piel nos contará secretos Secretos que no podemos contar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!